Música Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Gómez, soy licenciada en nutrición dietética y estética Lo que realiza la chica fue mesoterapia corporal, mesoterapia facial, lo que es limpieza profunda Con microdemauración, realmente la experiencia con la chica fue increíble, todas fueron, todas pusieron de su parte, son dedicadas Y me pueden localizar, mi número es 098-404-3770, en el Facebook me pueden encontrar como nutricionista Guillermina Gómez Y estoy localizada en mi consultorio en la ciudad de Naranjal Música Música Música